Bien, César, ¿qué tal? Gracias a ti por esta oportunidad de poder conversar y también para que los miembros me puedan conocer un poquito más. Siempre es importante que conozcan a la persona detrás del rol, ¿no? Ok, yo también estoy entusiasmada con lo que viene. A ver, empecemos. Perfecto. Bueno, en principio, ¿a qué te dedicas, Milenka? Yo soy arquitecta de profesión, pero ya vengo desempeñando más de 10 años en todo lo que es gerencia y dirección de proyectos. Entonces, dentro de la empresa, mi rol es el de ser site manager. Básicamente, me encargo de gestionar, dirigir todas las implementaciones de la compañía. Qué interesante labor y, bueno, es importante que todos conozcan, pues, de la Milenka que hay dentro. ¿Qué te llevó a ser parte de la comunidad de construcción? Soy miembro del capítulo de hace más o menos 7 años y al comienzo tenía una participación activa, ¿no? Pero luego, creo, por el trabajo, ¿no? Y bueno, yo el año pasado decidí nuevamente integrarme al capítulo. Se habían generado estas comunidades que antes no habían, ¿no? Entonces, eso me entusiasmó mucho y por eso es que yo decidí integrarme a la comunidad. Uno siempre busca poder tener más conexiones con personas donde laboran en el mismo sector, porque puedes aprender de aquellos proyectos, de repente, sobre elecciones aprendidas, ¿no? Y siempre algún tip que te dan, entonces... ¿Cuáles son tus expectativas de aquí en adelante dentro de lo que, del desarrollo o el periodo que, en el cual te estás desarrollando, ¿no? Justo recibí, bueno, pero todos los recibimos mediante un correo electrónico, digamos, la invitación de poder ser voluntaria, ser la LIDA. Entonces, Leo, la verdad, no lo pensé mucho. O sea, es como que simplemente era mi deseo. Nuevo reto, dijiste. Bueno, sí, era mi deseo porque yo quería ser parte de él, ¿no? Imagino que es complicado, ¿no? Organizarse en esa actividad entre el trabajo y los roles que te tocan ahora. Claro, ¿no? Pero en ese momento ya tomé conciencia y dije, este... Realmente, la importancia que tiene este rol que estoy desempeñando, ¿no? Y como expectativa, lo que yo quisiera es que haya mucho más participación de los miembros, que nos involucremos más, porque creo que en la medida que haya más participación... ¿Cómo definirías a Milenga? Yo trato de ser lo más transparente posible, ya sea en mi vida personal como en mi vida laboral, ¿no? Soy alegre, sociable, ¿no? Y también súper responsable, creo que esa es una de mis mayores virtudes. Y bueno, dentro de las cosas también malas, porque no todo es perfecto, ¿no? Uno siempre trata de decir lo bueno. Siempre hay un batiz por ahí. Siempre hay un batiz. O dar mi brazo a torcer. Sí, claro. Reconocer también tus puntos ahí de mejora, ¿no? A nadie le gusta hablar de las cosas así. Pero bueno, eso es. Y también me encantan los deportes. Siempre desde niña he sido un poco inquieta, traviesa, y con los deportes me ha... Me ha ayudado a liberar un poco esa energía. Sí. Y bueno, y actualmente, este, hace más o menos dos años platico yoga, que también me ha enseñado... Pero bueno, no, sí, de hecho es bueno, es bueno un poco distribuir las energías de alguna manera o decantar las energías en algún ejercicio, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. ¿Qué te estás perdiendo en este espacio de cuarentena? ¿De qué has dejado de hacer que te gustaría llevar a cabo en estos momentos? Ay, definitivamente viajar, ¿no? Yo tenía un viaje planificado en mayo. Una fiesta... Tenía... Una fiesta de reencuentro con amigos, ¿no? En el viejo continente. Lo único, claro y concreto, es que yo me voy de viaje. Y dije, sí, no. Así que, una cosa así. Y luego, pues, cuando sucedió esto, pues, te das cuenta que nada está dicho, ¿no? Nada es concreto, nada es definitivo, ¿no? Bueno, eso es lo que más extraño también, viajar, ¿no? Viajar a la playa. Me encanta el norte. Amo la playa, ¿no? Esto es lo que... Qué bueno. Qué bueno. Qué interesante saber que te gusta la playa. De hecho, yo soy del norte, en el momento, y de hecho es, para mí, digamos, el espacio perfecto como para pasar unas buenas vacaciones, sobre todo en la playa, ¿no? Sí, amo. Digamos que, podríamos decir, podríamos decir que es tu comida favorita, algún plato en específico, algún plato en especial. No, yo amo el ají de gallina. Mi mamá ya sabe que el ají de gallina es un más cuando es mi cumpleaños. Así que, es mi plato favorito. ¿Y tú eres de meterte un poco en el tema de la cocina, o no? En esta cuarentena, sí. Sí, tuve que cocinar, cocinar mucho. Pero no te siento tan motivada, no te siento tan motivada. Al comienzo sí. Como que te guste mucho. Comparto esa idea porque me tocó también estar en esa actividad. Los fines de semana, sobre todo. Y, bueno, pero lo beneficioso, lo más rico, después de todo, creo que es el poder disfrutar también de momentos así, ¿no? A veces nos olvidamos un poco de eso. Bueno, Mirenka, de verdad que ha sido excelente el tiempo que hemos tratado ahora, que hemos pasado. Te agradezco, la verdad. Ha sido muy grato tenerte en este espacio. Que no sea ni la primera ni la última vez que podamos por aquí intercambiar alguna opinión, alguna idea y conocer un poco más de ti. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Y de verdad aprovecho este espacio también para poder invitar a todos los miembros de la comunidad. Hay muchas personas que venimos trabajando en eso, que siempre pensando en lo mejor para el miembro, en los detalles. Y de verdad que lo hacemos con mucho cariño, con toda la voluntad del mundo para poder crear un beneficio a los miembros. Es muy buena la labor, nos da una ventana abierta a nosotros para poder mostrar y poder plantear aquellos proyectos que dicen muy buenas dentro de la comunidad. Se viene el proyecto de Amauta PMI, que es un proyecto 100% colaborativo. Y bueno, también se viene Willaspa, que ya yo soy la primera que va a salir. De verdad, vamos a ríjerte muy bien, creo yo. Ok, gracias César. Muchas gracias, muchas gracias Milenka. Que te vaya bien. Ok, chao.